Hola amigos y amigas de Almanejo, hoy nos encontramos en un nuevo capítulo, un vehículo muy interesante tenemos en nuestras manos hoy, proveniente de España, ¿qué vehículo es? Es la SEAT Arona FR, esta versión que tenemos, 71 millones de pesos, vamos a arrancar con el video Bueno, hablándoles un poco del consumo del vehículo, claramente es un vehículo que está entre el rango de 35 a 42 kilómetros por galón diciendo que 35 es en tráfico muy intenso, tráfico normal 37, 38 y ya con las vías despejadas estamos hablando de 41, 42 kilómetros por galón o un poquito más de punto ya en carretera Sí, claro, y si tenemos en cuenta que este vehículo es nuevo, tiene apenas 192 kilómetros recorridos yo creo que ya después de los 3.000 se puede estar regulando el consumo y puede mejorar teniendo en cuenta que es un 1.600 muy común y muy conocido en la familia Volkswagen Exactamente Bueno, hablándoles un poco del desempeño del vehículo, es un motor 1.600 como tú decías, uno de los motores más longevos de Volkswagen Sí, correcto Sí, del grupo Volkswagen Este 1.600 es de 110 caballos de fuerza, 155 Nm de torque, está anclada a una caja automática de 6 velocidades adelante con modo Sport y adicionalmente con modo completamente manual Sí También hay opción En caja mecánica Exactamente, pero de 5 marchas adelante Sí, la versión de entrada Exactamente Este vehículo claramente no es un vehículo de los que aceleran durísimo Sí Es un vehículo más bien citadino, es un vehículo más bien de ciudad, una sub de ciudad Entonces aquí se van a dar cuenta de los tiempos del 0 a 100 ¡Suscríbete al canal! Ahora bien, hablándoles un poco del frenado, como nos dimos cuenta, son 4 frenos de disco que la verdad para en el carro durísimo Sí, no En las llantas 205 Sí Entonces el para en el carro en 31.2 metros de 100 a 0, que realmente es muy bueno Sí, de hecho si uno no tiene el tacto y si uno no está acostumbrado a este carro, de primerazo Cuando uno oprime el freno, tiende uno a clavarse porque son muy efectivos los frenos Y otra cosa, sí, el carro no es muy, digamos así, brioso Pero responde bien y la caja es muy suave para un manejo normal Pero cuando exigimos Devuelve rápido Con relativa facilidad, eso sí, el sonido del motor es bastante intrusivo Sí, igual a cabrín Hablándoles ya del tema del slalom, como te diste cuenta, a pesar de que el vehículo es bastante elevado Porque no podemos decir que es muy bajita Sí, no, claro ¿No da mucho body roll? No Sí, y si te fijas, las ayudas electrónicas todo el tiempo están funcionando Entonces ayudan a la conducción Cuando metemos el carro, el subviraje realmente es mínimo Porque el control electrónico de estabilidad, a pesar de que lo apagamos Sí, correcto Siempre mete la mano y mantiene el carro en trayectoria Entonces, como decíamos, parece un carro de tracción integral cuando uno acelera Sí, claro, correcto Cuando uno acelera en una curva, parece tracción integral porque trata como de enroscarse Entonces, estuvo bastante generoso Sí, yo creo que finalizando el desempeño El manejo yo creo que se debe en gran parte a que está anclado a una plataforma de automóvil Sí, claro Entonces, yo creo que por eso también tiene tan buen manejo y coge también las curvas Uno de los mejores chatis del mundo Sí Bueno, Felipe, ya habíamos hablado un poco de la seguridad Pero vamos a ahondar un poquito más en ese tema porque en este carro es muy completo Sí, claramente Tenemos principalmente que desde su versión básica viene full en temas de seguridad Sí Vuelvo y repito, tenemos ASR que es el control electrónico de estabilidad Tenemos ABS, EBD, los seis airbags, tenemos control de pendientes Sí, o sea, cuando el vehículo está inclinado no hay que, digamos, en las versiones mecánicas Sí, que uno puede deslizarse un poco No, este vehículo se mantiene para subir mejor Tenemos cinco cinturones de cinco puntos, tenemos cinco apoyacabezas y adicionalmente tenemos los anclaves ISOFIX Para la silla de bebés De bebés, sí, correcto Dirección electroasistida Sí, muy suave, muy buena En esta versión encontramos obviamente todo el body kit carrocería FR FR Que viene con las punteras de los exhaustos cromadas que son fake, son falsas Falsas, sí Sí Encontramos los sensores de punto ciego Ah, también, sí Sí, porque es única para esta versión Correcto Esta pantalla de 6.5 pulgadas que es única para esta versión que viene con Android Auto, Apple CarPlay y Mirror Link que le llaman Sí El Mirror Link Sí El Mirror Link Y viene muy bien, o sea, tiene muchas funciones Demasiadas Nos ha gustado mucho Además que es de manejo intuitivo Sí Los colores están muy bien hechos, o sea, son demasiado correctos Y no tiene casi lag, o sea, es bastante rápida Exactamente, a menos de que nos metamos a la opción ya como tal del vehículo para revisar de pronto el ASR o el tema de inflado de las llantas Se vuelve un poco más lenta, pero no es un tema de que nos vamos a quedar esperando una hora Sí, correcto Sí, encontramos ajuste de la columna de dirección tanto en profundidad como en altura, que es bastante bueno La silla Regulable en altura Afortunadamente Sí El detalle de que para inclinarla es con ruedita Con ruedita Un poco old style y la verdad es un poco difícil de alcanzar esa perilla Entonces, bueno, es un detalle ahí de diseño Pero las sillas son muy deportivas Uy, sí, bastante A pesar de que son camionetas familiares, las sillas son muy deportivas Tienen mucho agarre lumbar Exactamente, entonces es un punto a favor Obviamente la versión de entrada no las trae Sí, claro El timón viene en forma de D con su logotipo FR Sí Y tenemos aquí delante de la palanca de cambios todo el tema de Carga inalámbrica del teléfono, que es un detalle muy bueno Tenemos dos puertos USB también para cargar más dispositivos Y pues, la verdad nos ha gustado bastante Viene muy bien equipada Control crucero, luz vía, luz halógena, eso sí de pronto Sí, pero viene con las exploradoras con luz de giro Y el computador de abordo es muy completo Muy completo Tiene muchas funciones Exactamente Nos ha sorprendido gratamente porque a pesar de que es un poco reducida la cabina Es muy cómoda Uno la ve desde afuera y es un carro realmente precioso Realmente es un carro muy bonito, llama la atención Y uno diría es una SUV demasiado pequeña Pero cuando uno ya está dentro de la cabina Las dimensiones cambian completamente, ¿no? Sí, correcto Entonces encontramos que claramente adelante pues tenemos excelente espacio Pero atrás también Sí, para las piernas es bueno, para la cabeza también a pesar de nuestra estatura que estamos por el 1.78 Ahora bien, hay que decirlo, sí, y esto sí hay que apuntarlo Sí El túnel de la mitad es demasiado alto Es decir, ahí no cabe una persona ni porque haga milagros De pronto un niño Pero una persona no cabe ahí Sí, la plaza central es incómoda Yo creo que eso se debe a que en Europa se ofrecen versiones con tracción integral Exactamente, por ahí pasa el tubo del Cardano Entonces claramente por eso es el túnel tan alto Pero en esta versión que es completamente tracción delantera Incómoda, debería tener un piso mucho más plano Sí, claro, eso sí es cierto Ahora bien, tenemos 400, perdóname, tenemos 400 litros de baúl que es bastante generoso Además que lo podemos, digamos que tenemos tres zonas, sí Es una zona arriba al ras Sí, correcto Tenemos otra zona que podemos deslizar que se desliza más o menos 3 centímetros Sí Para aumentar el espacio de carga Y adicionalmente podemos abatir ambas sillas traseras para aumentar a más de 1.400 metros Perdón, litros el espacio de baúl Sí, de hecho está muy bueno, está muy bien acabado y tiene también ciertos puntos para sujetar bolsas O tiene también una rejita también Entonces la verdad es muy práctico Bueno, como conclusiones encontramos puntos a favor, puntos en contra Como puntos a favor claramente, yo destaco su tema de multimedia, su tema de conectividad Que realmente es muy intuitivo y tiene muchas funciones que realmente hoy en día sí se usan, digamos, para ayudar a la conducción segura Sí, correcto Encuentro que claramente hay que brindarle un sim a su espacio interior, a su maletero Porque se destaca por eso Y claramente este vehículo tiene un diseño maravilloso Sí Su buen equipamiento y realmente su buen precio Porque desde 58 millones de pesos que la versión de entrada no escatimaron en seguridad Sí O sea, no es que usted lo tenga hasta los 71 como es este vehículo No, desde la entrada usted puede acceder a eso Sí, correcto Ya de puntos en contra, aunque yo no iría tanto en contra A mejorar A mejorar, sí, la verdad El tren motriz, pues aunque es muy confiable, muy conocido en la familia Volkswagen Creo que se queda un poco corto en potencia Y de pronto en pendientes muy inclinadas con cupo lleno Puede que toque exigirle bastante Sí Otro punto que veo, tal vez sería el de los materiales Porque mire, encontramos plásticos duros en toda la cabina Excepto en esta parte, en esta versión FR que tenemos un bonito aplique en cuero Pero que en la versión de entrada no lo trae Y aquí en las carteras laterales, pero no atrás Exactamente Si lo ponen en las delanteras pues de una vez atrás Sí, y pues ya hablando de un vehículo, 70 millones de pesos uno podría esperar un poco más Exactamente De resto creo que es una compra muy buena porque se destaca en el segmento por lo que ya habíamos mencionado anteriormente Y está en ese rango del mercado donde se unen los crossover con los SUV pequeños Entonces es interesante la verdad y se me hace que es un vehículo atractivo como lo decías ahorita Sobresale sobre el resto de diseños de las SUV porque se destaca por esas líneas muy SEAT Exactamente Bueno amigos y amigas de Almanejo, nos vemos en un siguiente capítulo Recuerden suscribirse, cada 15 días estamos botando video puntualmente Sea de tips, sea de Almanejo Reviews, sea de Loopy Style O ahorita la nueva sección Autos Inolvidables con la que vamos a arrancar Nos vemos en un siguiente capítulo Chau 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 chau